¡Mejora un arma secreta! Por favor, abuelita toma a Martini en el descanso. Los odiosos siempre odian. Como en mis tiempos. Vaya. Mis materiales prismacolor y pasteles tierra siena, negro, el azul, azul ultramar, dorados, también los grises, tierras, vamos a utilizar el ocre oro de base importante y también todos los azules, azul ultramar, azul celeste, azul ptalo, rojos y colores tierra, ya los expliqué otra vez, color crema, el color de base va a ser este tono que es el ocre. El ocre oro y lo vamos a utilizar para toda la piel que es un poco blanquita y vamos a mezclarlo también con otros tonos. Vamos a empezar con el boceto, ahora sí vamos a empezar con un círculo, ya saben que hago círculos para estructurar el rostro y vamos a empezar con una cruz, vamos a dividir el rostro y vamos a empezar a dibujar los ojos. Es muy sencillo hacer estos pasos para poder ubicarnos y que el rostro quede más redondito sin ninguna falla, ya saben que las formas geométricas y las figuras geométricas en general son las que estructuran todo en la vida, así que necesitamos ese círculo. Y también los ojitos, vamos a hacer dos círculos, sus cejas están súper furiosas y también la nariz está súper abajito nada más, donde empezamos la estructura de la cruz, donde dividimos el rostro y vamos a poner un poquito más abajo la boca también y los rasgos, como las marcas de expresiones y todo eso. También los cachetes por aquí y la barbe ya que está súper redondita también. En general todo eso se tiene que ver más avejentadito porque obviamente es la abuelita, entonces también esos detalles son importantes, que lo hagan con las líneas de expresión, con todas sus arrugas también y el cabello. Tampoco tiene tantas, pero sí se le marcan bastantes líneas de expresión en la frente y también el cabello está amarrado a su cabello, también dibujamos la oreja y poco a poco estructuran, van acomodando los detalles. El cuello también y también solamente le dibujé sus hombros y un brazo lo tiene un poco levantado porque está furiosa, está enojada, como cuando se enoja con el gato. Y listo, ya casi tenemos el boceto, solo algunos detalles como los lentes, vean que están súper abajito de sus ojos, un poquito abajo y son medias lunas, solamente hacen medios circulitos y una recta y listo, tenemos ese boceto. Vamos a empezar con el color, ahora los ojos grises, yo utilicé gris medio y también azul talo para ese intenso tono, un poco de sombra y también delineamos el ojo con café y negro también, azul talo, azul ultramar en los ojitos y el punto de luz. Recuerden, es importante para que brille súper padre y otra vez me pasó lo que no quería que se me pasara, se me borró un clip otra vez. Siempre me pasan esas desgracias, ya saben que yo no soy perfecta, trato de hacer videos normales pero nunca me quedan así que utilizamos el ocre oro para rellenar la piel. Eso lo hicimos abajo de los ojos, alrededor también, en el ceño puse unas sombras también con broncler y un poquito de lila también grises, abajo de las cejas también los tonos grises y unos más intensos para la sombra de sus cabellitos. Tiene algunas líneas de expresión que van a marcar con tierra siena y también broncler y unos toques lila y también grises para sombra, vean, lilas, grises, unos detalles por ahí de azul también y de base es el siena y el ocre oro. Son muchos tonos que tenemos que mezclar, hay que tener consciente eso y poco a poco los vamos a ir rellenando como un rompecabezas, vean, el ocre oro primero, tierra siena, después unos toques más intensos con la caraniza oscura, broncler también que oscurece y hace una sombra por ahí, el gris también es muy importante, otra vez el ocre oro de base y más grises. Y vamos agregando y agregando, lo mismo si utilizan los colores, los lápices de colores es lo mismo, tonos y sombras, vamos de claros a oscuros si quieren para que no se equivoquen. Y la boquita la rellene con negro nada más, los labios con unos tonos rosados y también hay unas luces en el labio y vean cómo va el color cambiando, la sombra y la luz también. Es muy importante aquí en esta mejilla un poco de ocre oro también, rosado le puse, azul también, un poquito de azul talo le pueden aplicar, azul también índigo. Y aquí en la barbilla otra vez el ocre oro, el punto de luz en su barbilla hay mucha luz, entonces aquí aplican color crema también y en los lentes, en las medias lunas de los lentes solo apliqué azul talo y tantito, azul celeste y azul índigo para que haya una sombra por ahí y también dorado en el puente de su lente. Estos detalles ya son los finales casi, en los lentes también pusimos unos reflejos con blanco puro ahí sí y en la oreja otra vez los mismos tonos, ven ocre, ocre oro, tierra siena también, unos toques de rojo también si quieren, más poquito de azul y sombras con los grises, pueden utilizar el gris medio y el gris oscuro. También en el cabello lo mismo, azul por aquí hay unas sombras y hace gris talo, utilice el gris talo, el azul talo también y un poquito de gris más oscuro, más intenso, gris medio y después vamos a hacer muchos pelajes y cabellitos más blancos. Aquí pueden utilizar el color blanco ya si quieren o el plateado también lo mezclé con los prismacolor, ya saben que hago yo esas cosas y detalles y cabellitos más finitos después de hacer esa base. También pueden utilizar el exacto si quieren unos cabellos más finos y algo así me quedó el cabello, voy con el cuello también, aquí hay más sombras, ven como mezclamos esos tonos otra vez y le damos de un lado donde están las luces y las sombras también, en el lado derecho está más sombra por ahí en el cuello y en el rostro. Ya los brazos no tienen tanta porque son más claritos y bueno como que la luz pegaba de ese lado, entonces vamos a utilizar también el ocre, tierra siena y sombras por aquí grises, también aquí mezclé el color crema y un poquito de rosado nada más. Para la blusa vamos a utilizar azul, azul índigo por aquí en una sombra muy intensa en el cuello y también voy a mezclar el azul celeste que es más o menos el tono con un poquito de azul talo para aclararlos, algunas por ahí pliegues en la ropa, también aquí más sombra y también tiene el cuello con unos destellos, un color rojo por ahí, no son destellos, más bien es el bordado de la playera. Y también aquí vean azul talo un poco más claro y la palomita que tiene ahí amarilla, también vamos a dibujar tune squat porque así está escrito en su playera, yo ya saben que tomo varias referencias de diferentes fotos porque no había una en específico o un póster de ella, entonces tuve que acomodarla más o menos, por eso la verán un poco extraña. Hacemos unas texturas como hilitos también con los tonos azul talo y para el fondo voy a mezclar magenta también, el rosado un poquito de rojo y laca granizada oscura también y por aquí rosa y azul talo también, blanco le hice algunos circulitos como que son focos a la lejanía, ya saben esos tonos como que está ahí jugando la señora. Y también vamos a poner otra vez magenta, naranja, amarillo, otra vez naranja por aquí y vamos a mezclar, ya saben los detalles de mezclar azul también por aquí arriba, se mezcló y se hizo verde pero bueno lo podemos aplicar blanco y también puse negro después para intensificar las sombras, ya saben que está como el foco más cercano, como ahí zoom en la abuelita y eso es todo lo que hicimos, espero que les guste y me digan tu opinión. Cargaré de él como en mis tiempos. ¡Suscríbete al canal!